En Gorkaoshe trabajamos por la salud y el bienestar de nuestros animales. Venimos y pisamos por ir la mente a nuestras hojas para controlar su crecimiento. Para un control más exhaustivo, cada semana extraemos sangre y orina de forma voluntaria. Estos son solo los pocos tiempos de los entrenamientos médicos voluntarios que realizamos en Gorkauso para garantizar el bienestar de nuestros animales. Gorkauso Cuando se pone al máximo su fuerza, velocidad y habilidad. ¡Gracias! 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 Lo utilizan para publicarse cuando cazan en un tubo de forma la ordenada. Los científicos han sabido que algunas familias de orcas tienen incluso un diálogo en los corpos. Los oídos que emite cada orca tienen características.